La represión de las manifestaciones de agricultores en Perú se ha cobrado dos vidas más. Un hombre joven y un adolescente de 16 años murieron este miércoles por impactos de bala durante un nuevo enfrentamiento entre la policía y los trabajadores agrícolas que bloqueaban la carretera panamericana a la altura de Birú, en la norteña región de Lambayeque. Los agentes antidisturbios dispararon gases lacrimógenos para tratar de liberar la vía. Las circunstancias de las dos muertes están siendo investigadas. Basta de criminalizar la protesta, se indignó en un tuit la presidenta del Congreso, Mirta Vázquez. Condeno estos lamentables hechos, demando el cese de la represión policial y que se sancione a los responsables, ni un muerto más. En el origen de este conflicto, marcado por los cortes de la ruta panamericana y que ya ha dejado cuatro muertos, están las reclamaciones de mejores condiciones laborales de los trabajadores del sector agrícola. El Congreso aprobó esta semana un nuevo régimen laboral agrario, así como la entrega de un bono de un 30% sobre el sueldo mínimo a los obreros del sector. Medidas que, sin embargo, no parecen satisfacer ni a empresarios ni a muchos agricultores que no quieren el bono, sino un aumento en su sueldo fijo. ¡Gracias!